Hola amigos de Cionoticias, bienvenidos, hoy tenemos a unos invitados muy especiales, nos acompañan acá desde Tijuana, FEMS, bienvenidos chicos, ¿cómo están el día de hoy? Pues bueno, primero que nada, por favor, preséntense aquí con todos, Cionoticias, para que los conozcamos mejor. Pues bien, primero que nada, bienvenidos a Ciudad de México, chicos, ya han estado aquí otras veces, pero qué placer tenerlos por primera vez en Cionoticias, pues bueno, para quienes aún no los conocen, nos pueden contar un poquito en qué momento empieza FEMS, cómo se hace en una banda. Sí, pues en Tijuana, él no va a platicar, porque él fue de los culpables. No, pues allá en Tijuana, hace loquito, más de dos años, había un festival, de esos, creo que eran tres días, y no culpaban ni una banda, y pues no habíamos tocado juntos, y nos invitamos allá, palomeando, así es, y ya después de la pandemia empezamos a componer, a veces allá, y ya lo demás se sucedió. Y bueno, pues ya tienen varios sencillos, entre los que sacan Volar, me parece que es el último, todos aquí componen, todos están introducidos en este proceso de crear música, cuéntenos un poquito de este sencillo, quién lo compuso, de dónde salió la idea. Bueno, esa canción prácticamente, la letra, pues la composición es de mi parte, musicalmente es de los chicos, la inspiración surge en Valle Guadalupe, porque estamos en el cierre precisamente, pues, para producir más canciones, junto con Pocho Toledo de la Lumpita, que le vamos a saludar. Y bueno, pues la producción, seis canciones, de las cuales despega Volar, y pues estamos muy contentos, porque esa canción invita a soñar, a seguir creando, a volar la imaginación, a volar los motivos. Muy bien, y bueno, ustedes chicos, en cuanto a la música, qué tan difícil y fácil estuvo? Pues gracias a Dios, si no quieren escucharme, sí, pero a ver, se nos da un poco, porque, pues nos gusta, ¿me entiendes? Y lo disfrutamos, y es como que, el tono de idea, y yo, ah, mira cómo hacer esto, cuál es una idea, ah, entonces nos, nos, así, entre los cuatro, así como que, ¿cómo hacer esto? Entonces se da rápido, a eso, gracias a Dios. Ok, ¿qué tal te llevan dentro o fuera de la banda? Super chido, como todo, ¿no? Como toda relación, pero realmente, también, pues, somos amigos de muchísimos años. Muy bien, ¿no ha cambiado su dinámica al empezar una banda? Eh, de mucha dificultad, no, pero, pues, sí, la dinámica de ir y venir, este, nuestro estilo de vida, el sacrificar cosas familiares, eso es lo que nos ha significado. Muy bien, bueno, pasando a otro tema, en cuanto a tocadas, conciertos, hace poquito tocaron aquí en Ciudad de México, ¿qué se llevan de esta experiencia y cuándo van a regresar? Bueno, pues, regresamos, de hecho, muy pronto, venimos para diciembre, estamos ahí impactando fechas, estamos muy contentos, esta presentación es única y mágica, creo que, creo que cada uno aprendemos y crecemos un año más, esto es de mi parte, y yo creo que los dos noches también, estamos muy contentos de estar pasando hacia México y el crecimiento de la familia. ¿Ustedes chicos? Bueno, yo me encanta tocar, y acá te venimos, como dices, es diferente, me encanta tocar diferente. Pero a la gente le hemos disfrutado mucho, mucho, de la felicidad a los que vinimos, y hemos tenido buenas tocadas, y siempre es diferente por la gente, por la gente, me aporta muchísimo. Entonces, pues, estamos bien agradecidos. Muy bien. Bueno, pues, aquí Ciudad de México, cuando quieran, es su segundo hogar, ciudad alguna. Y bueno, un poquito, otra vez, regresando a la música, ¿tienen alguna colaboración en mente o que les gustaría tener pronto? Nos gustaría, con Santa Peña, una colaboración es una invitación al poder innovar, ¿no? Y también, por eso, hay que serse, porque cuando colaboras con alguien que es un niño o muy diferente, puede resultar algo interesante, y pienso que eso es nutritivo para ambos. Y también en cuanto a, pues, el acceso a diferentes tipos de público, pues, sí que estaría muy bueno. Ahí sí nos estoy viendo, Santa Peña. Fiquétenlo, amigos, diciendo que quieran para que se cumplan. Y bueno, en cuanto a los géneros, me fijé en que saltan un poquito de un género a otro. ¿Por qué hacen esto? ¿De dónde te invitaran para, de decir, pueda cambiar de rock pop a algo un poquito más elegante? No, prácticamente en las bases de rock pop, bueno, pues, como mencionábamos, nuevamente estamos abiertos también a la invitación de profesionales de los géneros, como lo que se está diciendo actualmente. Anteriormente era como un peligro de, no, eres rock, eres rock, eres jazz, puedes lo que sea. Y ahorita creo que es una variante muy buena y un buen arma para otros como músicos, el poder posible con tus estilos, porque también se les abre la pata para otro mercado, y el poder posible con tus estilos, porque también se les abre la pata para otro mercado. ¿De qué opinas? ¡Ah, quién has hablado! Nos gusta tocar, como si es lo que nos gusta escuchar, tocar la música que nos gusta escuchar en la radio. Y al final, pues esto de la música es, son emociones, ¿no? Entonces, son diferentes emociones, hay diferentes tipos, y hay que hacerlas más exclusivas, así, como un beat más selecto, hay que hacer más de... ¿Qué sí hay que hacer Staatska? Hay que hacerlas más exclusivas para mí. Tengo diferentes tipos, tres cuerda... Utilizamos el gesto de zdjęcia, comprados, Y yo creo que también está la parte de poder conectar con diferente público, ¿no? Sí, ya está federal, Portugal. Muy bien. Y bueno, ahora un poquito con,... ¿Qué tan difícil fue cambiar como justamente esto de crear una banda? ¿Cómo cambió su vida? ¿Y qué consejo le darían a alguien que quiere empezar en este medio? Bueno, esta carrera es de persistencia, de constancia, de mucha preparación y disciplina. Yo creo que es el consejo que le daría a la gente que sueñe grande, que le echen ganas, que esté preparado porque no sabe cuándo la oportunidad puede educar su fuerte y hay que estar preparados para atrañar esa puerta y poderla abrir. Y bueno, en lo personal, creo que a cada uno de nosotros como que nos ha afectado de una manera positiva de crecimiento, sí ha codificado nuestro estilo de vida, pero pues creo que cuando yo se sueño, va por eso más. Pues a esas personas que quieren hacer una banda o que quieren hacer cualquier cosa que se les ocurra o algo creativo, yo les podría decir que... pues que se empapen de todo lo que hay a su alrededor, traten de aprender de todo, de toda su cultura y otras culturas. Y que, bueno, ya en lo musical, que no dejen de tocar con muchos músicos porque de toda persona se aprende algo. Y pues, como dice aquí mi compañera, hay que ser persistente, hay que ser perto, hay que prepararse siempre, siempre, porque es la única manera de crecer, ¿no? Todos los días se aprende algo y estamos en constante evolución. Sí, hay que... Chicos, ¿algo que quieren agregar? No, digo igual lo que dijo él. Sí, es que sí es cierto, la verdad, o sea, como lo dijeron, es así. La atención es que está aquí, 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 está aquí. Me da la muerte de la muerte de los cuares. Ok, me gustó tu comentario. Y bueno, una duda, ¿de dónde viene el nombre FEN? A ver, el más místico que hable. Sí, eso es un número que se adapta a todo. Bueno, pues, principalmente, cuando nos adaptamos a lo que pase, ¿no? Ya sea musicalmente o en un concierto, no nos cerramos a nada. Como decías, tocamos distintos géneros y ahí suena a ver. Me gusta, porque tenía justamente esa duda y yo creo que muchos... El por qué el 3 en lugar de la E, ¿no? Sí, es algo místico simbólico para nosotros. Es un número que nos define. Muy bien, me gusta cuando las personas introducen justamente el número que tiene que ver con si hubo tres, ¿no? Lo vemos en muchos lados, pero muchas veces no sabemos la explicación. Bueno, ahora, un poquito para conectar con el público. ¿Alguna anécdota bonita que recuerden de algún concierto o de algún fan acercándose por redes sociales? No sé. Sí, nosotros tenemos un fan que es FEN Rocker de Corazón, que nos sigue desde la primera tocada acá. Le mandamos un saludo si nos están viendo. FEN Rocker de Corazón, que tiene hasta un álbum de todas sus bandas, grandes bandas, y nos enseñó en su álbum, que ya incluyó a FEN, y la fecha que me concierto que vimos. FEN Rocker de Corazón, ¿no? FEN Rocker de Corazón. FEN Rocker de Corazón. FEN Rocker de Corazón. FEN Rocker de Corazón, ¿no? FEN Rocker de Corazón. FEN Rocker de Corazón. Es su parte como muy bonita, muy escalita para nosotros y de mucha motivación que haya personalidad que conecten con lo que estamos haciendo y que pues agradecemos de todo corazón que nos incluyan en sus álbumes en su corazón en su playlist y pues bueno antes de despedirnos chicos, que se viene para hacer antes de terminar el álbum nuevas canciones, algún EP ya preparado, que tiene tenemos muchas canciones ahí haciendo fila para estrenar y también se viene pues como comentaba siempre tenemos otra vuelta por acá vamos a tener algunas presentaciones igual yo creo que es de medios y posiblemente pues ya un próximo viaje a donde ya traigamos toda la mudanza para poder estar por acá es lo que me han dejado saber últimamente y pues obviamente hay otro encierro porque necesitamos seguir produciendo estamos en una etapa de la vida donde el medio digital es muy acelerado la vida es muy acelerada y solo tenemos que estar al nivel y alimentar ese tamagotchi musical bueno ahora nos pueden invitar a seguirlos en todas sus redes sociales y también compartirnos sus redes en Spotify para que todos vayan a escucharlos si claro nos pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba fm rock band o arroba fm rock band ahí pueden encontrar todos los chismes, noticias y novedades de la banda y pues nos pueden encontrar en todas las plataformas digitales como Apple Music, Spotify, Disney entre otras igual nos invitamos a un centíquio con nuestra música que les guste a grabar sus historias algo más que quieran agregar chicos antes de despedirnos yo les agradezco mucho este espacio para darnos así y a toda la banda que nos apoyan nos siguen apoyando pues ya saben amigos de Cien Noticias vamos a seguir a FEM en todas sus redes sociales y escuchar su música y compartirla recuerden apoyar el talento mexicano sobre todo pues hasta la siguiente ¡Gracias!